Ya es una norma no escrita de que cada nuevo Sonic que sale, una nueva polémica trae consigo, y el último compilado que acaba de salir no es la excepción, y tremendo problemón además. Si vos investigas lo que te querés comprar, ya sabrás de lo que hablo, pero no será mi intención discutir el tema de los bugs, el horrible diseño sonoro, su pésima optimización o de su altísimo precio en algunos países, sino de un elemento que dejó con un pensamiento mixto a varios fans de la franquicia, el cambio al sistema de vidas. Para el que no sepa el contexto, ahí les va. Básicamente, el contador de vidas tradicional de los juegos clásicos de Sonic fueron reemplazadas por unas monedas. Se consiguen de la misma forma, pero su función ahora es diferente. Ahora se gastan en una tienda de cosméticos, donde compras arte conceptual, música y otras boludeces. También se pueden gastar para querer repetir un nivel especial en caso de que falles. O sea, esos que llegas con un requisito especial, y si lo terminas, obtienes una esmeralda del caos. El caso con Sonic se resonó más de una vez, casualmente con remasters de sus títulos. Y no es porque la gente se ofenda de que quieran apelar a un nuevo público, sino porque, sin quererlo o no, están excluyendo a otros. Resulta que Sonic Origins, al menos en la fecha de este video, si deseas jugar los juegos con todas sus mejoras, debes jugarlo sí o sí con el sistema nuevo de monedas. Y de querer jugarlo con el sistema de penalización clásica, debes elegir una versión la cual quita todas las otras novedades. Esta discusión se pudo haber ahorrado si tranquilamente lo hubieran puesto como una opción que pudieras personalizar. Pero a menos que uses mods, esto es lo que tenemos. Ahora, la cuestión es que este cambio drástico para muchos, no lo ven como un problema. Lo ven como un gran acierto y mejora, incluso. Las vidas son algo de su época, y no muchos las usan ya. Por lo que un público actual que no está acostumbrado a esas cosas, los podría frustrar mucho más de lo que uno cree. Pero, ¿realmente se pierde mucho quitando las vidas? ¿Qué tanto cambian los Sonic's de la Sea Genesis al removerlos? Desentreñemos este tópico entonces. A ver qué podemos concluir de todo esto. Primero intentemos desmentir algunas cosas. ¿Qué tan cierto es eso de que las vidas es una mecánica usada solo por el contexto de su tiempo? Usualmente, se suele decir que estos los crearon las máquinas arcade, como un contador de intentos en el que, cuando lleguen a cero, debes poner más plata para conseguir más vidas. Caso contrario, el juego termina y debes empezar todo de nuevo. La realidad es que, así como todo el origen del videojuego per se, el sistema de vidas es, en realidad, una traducción de una regla de juego que aparecían en los carnabeles o juegos mecánicos. En otras palabras, juegos físicos. Cosas como pueden ser el tejo, tirar los anillos a la botella, lanzar la bola, tiro al blanco, entre otros. Antes de la incursión de este sistema de reintentos en los juegos de computadora, era más común ver que la forma de robarte el dinero era en juegos competitivos, donde si uno perdía, acababa el juego para él, y el ganador seguía jugando gratis hasta que alguien más, ya sea otro jugador o la computadora, lo venza o acabe el juego. O también aquellos que te dan un tiempo límite de juego, siendo usualmente este último la única forma que tenías de perder. Si estas dos cosas te suenan similar, es porque no solo siguen apareciendo cuando el uso de la vida será popular en las arcades, sino que también es posible verlos en la actualidad, en diferentes dimensiones, como juegos casuales de celular, membresías en juegos online, o juegos de un solo jugador de pago único. Claro, otros dicen este argumento porque, aun si el origen es otro, tienen la misma intención. Es una forma de sacarte más plata y hacer que sigas jugando. Y más se refuerza la objeción cuando empezaron a ser populares los juegos de consola y portátiles, y ya no había mucho sentido que te den vida si podías jugarlo cuantas veces quieras. Peor aún, cuando se comenzó a reconocer el uso de guardar la partida. A tal punto que en varios juegos podías hacer eso en cualquier parte del mismo. ¿Por qué las queremos entonces? Pero pensemos un poco. Las otras maneras que habían antes y seguían persistiendo en el auge de las vidas, también tenían ese propósito. Y también se trasladaron al otro medio de entretenimiento. Pero ya no las relacionamos con una penalización a favor del dinero. Creo que ni se nos pasa por la cabeza para algunos. Eso es debido a una sencilla razón. Estos sistemas evolucionaron. Se han encontrado nuevas formas de darle una utilidad para estar al margen del gaming actual. Los juegos competitivos suelen tener una tabla de clasificaciones mundial, donde puedes ascender o bajar de rango en base a tus victorias o derrotas. Así que en lugar de perder tu oportunidad de seguir jugando y gastar más plata, solo pierdes posiciones. Los que te daban un tiempo límite para jugar han evolucionado a lo que llamamos modo contra el log, o que ahora es un requisito más para ciertos títulos que debes acabar un nivel o misión en el menor tiempo posible para una mejor nota. Se puede ver que estas mecánicas han evolucionado para mejor, y se supieron adaptar a las necesidades modernas. Pero la incógnita persiste. ¿Qué hay con las vidas? ¿Supieron evolucionar adecuadamente? Porque el rechazo que hay con ellas actualmente hace parecer que no, que es un simple vestigio del pasado que solo se usaba en ese entonces por ser el estándar. Una práctica común que simplemente metían en cualquier juego porque era lo normal, aun si no tenía un verdadero valor dentro del mismo. Misma citación que se podría decir de cosas como los sistemas de puntuación para dar un ejemplo. Y... realmente depende del propio sistema de vidas. Y eso es porque no existe uno solo. Existen varios, y cada uno con una filosofía distinta. Podemos encontrarnos con juegos donde te mueres de entre 1 a 3 golpes y ya gastas una vida. Otros, donde te proporcionan una barra de salud, y depende del género te dan vidas o solo una en toda la partida. Algunos que la forma de reaparecer es desde el principio del nivel, otros en un punto de control, o incluso un par te reviven en el mismo lugar donde moriste. Y no es que sean fórmulas que se hayan practicado luego de la caída de las arcades. Existían antes y durante las mismas. Acá es donde entramos a otro ámbito, y ese sería el de entender por qué en ese entonces cambiaban tanto las reglas. Y ese es el de pensar como diseñador de videojuegos. ¿Qué significan estos elementos para la experiencia del jugador? Si vieron nuestro anterior video, se pueden dar una idea de lo que vamos a mencionar a continuación. Pero para aquellos que no, voy a intentar resumirlo. En cualquier juego que se te venga a la mente, existe algo llamado progreso. Lo cual, dependiendo de cómo juegues, esto te puede llevar a una condición de victoria o de derrota. En la gran mayoría de los juegos que utilizan un sistema de vida, se suelen enfocar en el desafío. Y en el progreso del mismo, se puede entender como aprender de cómo se mueve el personaje, descubrir mejoras para el mismo, se vuelva más fuerte, conocer a tus enemigos y obstáculos que debes sortear, o aprender de tus errores. Hay muchos más factores, pero este último mencionado es bastante importante. Y es el que le da sentido al uso de vidas. Por lo general. Tengan esto en cuenta para más adelante. Desde plataformeros como Super Mario Bros, pasando por juegos beaten up como Street of Rage, extendiéndose por juegos más modernos como Cuphead, o hasta títulos clásicos como Digimon World. Todos ellos utilizan un sistema de vidas, y cada uno la rige por sus propias reglas para que el progreso tenga su sentido, la derrota sea más reconocible y la victoria más gratificante. Para agarrar de ejemplo al título popular de Nintendo, en él nos dan una pequeña cantidad de vidas, la cual podemos aumentar ya sea consiguiendo puntos, recolectar 100 monedas, o agarrar un ítem que aumenta el contador de forma instantánea. Todos estos consiguiéndose mediante el entendimiento del sistema. Cómo mejoras como jugador, en frente de los obstáculos que te plantea la máquina. Eso se le llama progreso. Caso contrario, si vas muriendo, se te acaba el tiempo, o te caes de los pozos, se te van acabando las vidas, reiniciando en un punto de control. Y cuando ya no te quedan más, aparece esa pantalla de Game Over al cual muchos suelen temer, y te regresa a la pantalla principal. Acá uno puede hacer dos cosas, simplemente tomar la L y dejar el juego, o repetir toda la travesía de nuevo. Uno puede creer que esto se le hará monótono, que no le aportará nada nuevo al juego hasta que llegue a esa parte donde le tocó la pantalla tenebrosa. Porque sientes que ya superaste los desafíos previos, y no vas a aprender nada más. Pero, si te animás a volver a jugar, es muy probable que con la experiencia previa de tu anterior partida, encuentres formas más óptimas de pasar un nivel que creías más largo de lo normal. Que intentes aprovechar la ruta que no tomaste la otra canción, y te encuentres con nuevos enemigos y secretos. Que ahora sepas mejor las proezas de tu personaje, y derrotes de forma más inteligente al enemigo que tanto se te complicaba. Y sin que te des cuenta, en toda esa tarde que te costó llegar a la mitad del juego, ahora lo hayas hecho. En un par de horas. Y quien sabe, si mueres de nuevo, lo harás en cuestión de minutos. Y lo mejor de todo es que no solo te mantuvo igual de enganchado, sino que estás apreciando mucho más las cosas que te propone el juego. Y eso, se le sigue llamando progreso. El progreso que hace uno como jugador para comprender el sistema. Cobra un nuevo significado esto, al entender que las vidas que te dan son los intentos que te da el juego para ver si fuiste capaz de comprenderlo al completo. Pero que te hayas gastado todo en un único desafío, o en varios niveles consecutivos. Se da a entender que todavía no estás listo para una adversidad mayor. Tirándote lo más atrás que puede, para que repases tus viejos pasos, y replanties mejor las trampas futuras. Y no es solamente que el tener vidas nos incentiva a aprender y mejorar dentro del juego, siendo usado como un recurso que nos obliga a apreciar más el sistema, o como un desafío extra. Sino que las vidas también pueden llegar a ser más fácil el propio juego. Esto puede sonar extraño, pero les prometo que tiene sentido. Verán, imaginemos que estamos jugando un juego cualquiera, y llegamos a una parte que se nos termina por complicar demasiado. Todos tenemos en mente algo así, esa sección o jefe que nos hace querer sacarnos los pelos. Si el juego no tiene vidas, estaremos intentando completar esa parte una y otra vez, hasta que, muy probablemente por pura suerte, finalmente lo logremos. ¿Pero esto podría haber sido más fácil si hubiera tenido vidas limitadas? La respuesta es que sí. Si en lugar de estar pegándonos la cabeza contra el muro hasta que funcione, nos hubiera regresado al inicio del nivel tras perder nuestras vidas, podríamos haber llegado a esa sección mucho mejor preparados. Tal vez consiguiendo más powerups a lo largo del nivel, y manteniéndonos hasta llegar a ese fatídico enemigo, en lugar de usar lo poco que tenemos al iniciar una nueva vida, tendríamos más oportunidades de salir victoriosos. Porque las vidas no son realmente un enemigo, o una peste que deberíamos erradicar. Siguen siendo parte de un sistema, y cumplen una función dentro del mismo. Y esto es lo que ocurre en los otros juegos mencionados desde su propia manera, incluidos los juegos de Sonic, de los cuales le han quitado esta regla de juego en su reciente compilado. Ahora, quizás esto te haya hecho plantear que las vidas tengan un significado más profundo de lo que se ve a simple vista. Es la magia del game design, señores. Desde el apartado dinámico, todo tiene un significado más trascendental, y cada mecánica tiene un sentido mayor cuando se logra ejecutar bien. Todo para que cuando lo lleves a lo estético, el jugador sin que se dé cuenta, sienta satisfactoria su experiencia. El tema es ese, se tiene que ejecutar bien. Y las vidas no siempre son necesarias para apelar a esta clase de desafío. Es como todo, las mecánicas, sistemas, reglas, o como les guste llamar, son conceptos, ideas. Y el hecho de saber si funcionarán bien o no, es su ejecución. Podemos tomar de ejemplo a la franquicia de Crash Bandicoot, que también tuvo una controversia similar. En el que su segundo o cuarto juego, Sí, como oyeron. Segundo o cuarto juego, ya es todo un quilombo esto de los nombres en los videojuegos o cualquier tipo de multimedia, te da la opción de ponerte vidas ilimitadas. La cosa es que la gran mayoría de los juegos de Crash, nunca supieron manejar bien el sistema de vidas, como para extrañarlas de alguna forma. Claro, gran parte de su sentido de progresión, es muy similar a lo ejemplificada con Mario Bros. Pero los objetivos de cada juego es bastante diferente, siendo la de los Crash, el completismo. En donde varios de sus juegos no es necesario seguir un orden predeterminado en los niveles. Muchos de sus desafíos recaen más en el de romper absolutamente todo lo que te encuentres. Abundan bastante los niveles químicos que cambian en gran medida la forma de practicar tus habilidades, y sin contar que inevitablemente deberás repasar los niveles, sin importar que tan malo o bueno seas. Eso sumémosle que tenía un sistema bastante libre de guardado, siendo irónicamente el del primer juego, el que justificaba mejor las vidas por las razones incorrectas, al ser su forma de guardapartida una sumamente críptica. Y bueno, algo bastante obvio, es que en muchos Crash consigues tantísimas vidas en pocos niveles, que pierden el sentido de su uso. Creo que en mi vida habré visto la pantalla de Game Over en estos juegos, por lo que en estos casos, si veo razonable el argumento de que las vidas no sirven, ya que llega un punto que solo es un adorno de la interfaz, que es un valor real de tu experiencia como jugador, y no te acaba condimentando en nada, salvo casos muy específicos. Si no sabes cómo implementar un sistema de juego, una de dos, o sigues intentando hasta que funcione, o simplemente lo quitas y pones otra cosa. Y el segundo Crash 4, no solo hizo lo segundo, sino que está mucho mejor implementado, y favorece más su enfoque jugable. Al funcionar ahora como un contador de muertes, y que uno de los requisitos de los ítems coleccionables, sean la de terminar el nivel con menos de 3 muertes. Redescubriendo así, una razón por la que el jugador, requiera mejorar en sus habilidades, y sepa entender mejor el diseño de niveles. Así además, llega mucho mejor preparado, para hacer las carreras contra el log. He de aclarar, para no dejar malos entendidos, que los Crash viejos, no es que sean malísimos, por usar malas vidas, pero es una realidad, que no sumaban ni restaban. Y si hay una posibilidad de cambiar el sistema, por uno que aproveche mejor el resto del juego, bienvenido sea. Es más, hay hasta juegos, cuya dinámica principal, está hecha enteramente, alrededor de un sistema de vidas. Un ejemplo clásico, serían esos donde manejas múltiples personajes. Por dar un ejemplo moderno, Plotstein, donde si un personaje se muere, ese personaje se queda muerto, hasta que todos los demás se mueran, y pierdas una vida. Lo cual puede ser especialmente doloroso, cuando tomas en cuenta, que las habilidades de cada personaje, son necesarias para llegar a ciertos niveles. Quizás, el caso de los juegos de navisitas, también sea un ejemplo valioso, donde el clásico rito de iniciación, consiste en pasarte el juego, con un solo crédito, lo que se llama, One Credit Clear, o One CC. Con varios juegos, teniendo diversas formas de recompensar esto, desde un mejor final, desbloquear contenido adicional, entre otras cosas. Otro caso, sería el de, Borgard the Viking, un indie, donde para obtener el mejor final, debes pasarte esencialmente, un remix hardcore del juego, llamado, El Camino de la Valkiria, el cual solo es accesible, si tenés unos fueguitos, que consigues en el juego normal, haciendo algo jodido, como lo es conseguir cofres, sin que te peguen, o matando a un jefe. El tema, siendo que, estos fueguitos, son la vida que tienes en ese remix, y si los pierdes todos, te vas para casa. Hasta hay casos más experimentales, por así decirlo, como el juego Flash, You Only Play Once, donde solo tenés una vida, y ese es el chiste, si mueres, no puedes volver a jugar el juego. O los títulos de Prini, un spin-off de la saga RPG de This Gaia, en el que te proporcionan mil vidas, sin posibilidad de recuperar alguna, y cuando se te acaban, debes empezar todo el juego, desde el principio, ya que bajo contexto, cada vida representa, un pingüino de la armada, así al tener cero vidas, ya no hay más tropas. Ejemplos sobran, ahora, como ya aclaramos, en Sonic, si funciona bastante bien, el sistema de vidas tradicional, tranquilamente, el ejemplo dado con Mario, lo reemplazamos por cualquier Sonic, de la última colección, sigue siendo igual de válido, y justificable, siendo la variable más diferencial, la de que en Sonic, es posible recibir muchos golpes más, debido a como funciona su salud, en base a la acumulación de anillos, siendo realmente, un juego ligeramente más fácil avanzar, sin perder muchas vidas. Pero existe una posibilidad, de mejorar su dinámica de juego, al reemplazar este sistema por otro, como ocurrió con Crash? Obviamente, pero específicamente en Sonic Origins, ocurre un problema, el reemplazo, tampoco es muy bueno que digamos, chistosamente, provoca un efecto contrario, a la franquicia del marsupial, el sistema nuevo de monedas, no suma, y hasta podría decirse, que resta en cierto sentido, ya que por como están diseñados, algunos sonics, es posible que no exista forma, de volver sobre tus pasos, para probar una nueva ruta, o lograr que los jefes, sean más fáciles, agarrar una mejora previa, o que no tengas los suficientes anillos, para convertirte en tu super forma, y justo mencionando este, nulifica por completo, el sentido de exploración, de los niveles especiales, ojo, de exploración, no de desafío, porque al gastar una moneda, simplemente reinicia la fase, y no reapareces en un punto en concreto, y siento que es mucho más dañino, que puedas repetir muchas veces, un nivel secreto, en un solo lugar, y te haga perder el interés, de encontrar los siguientes cuartos, donde estos puedan aparecer, por el resto de los juegos, y quizás me puedan decir, que en Sonic 1 o CD, eso tampoco importa mucho, porque esas fases especiales, salen en el final de cada nivel, pero ahí radica, la búsqueda de los 50 anillos necesarios, para abrir esos portales, y con este nuevo sistema, el jugador solo se conformará, con la primera opción, que tenga la mano, y optimizarla, para no sufrir muchos daños, sin indagar mucho, en las dimensiones de los mapas, que estás jugando, y lo mucho que tienes que descubrir de ellos, eso sin contar, que cuando obtengas todas las esmeraldas, ya no querrás saber nada, con las rutas de cualquier otro nivel, que le siga, y que va, hasta podría decirse, que en Sonic 2, ocurre algo similar, a la hora de mantener tus anillos, cada que sales de la fase especial, y cuando te encuentres con otra, no será muy necesario, que rebusques mucho, y sé que el video trata de las vidas, pero me es imposible obviar, el hecho de que Sonic CD, también dejó de ser relevante, este sentido de exploración, a la hora que tienes mecánicas, que se te hace ridículamente fácil, el uso del viaje del tiempo, en donde independientemente, de lo que opines, sobre este título, es innegable, que vuelve más prescindible, su diseño de niveles, y toda su lógica, que quiso proponer, y eso que ni siquiera mencioné, el valor real de las monedas, que es la de usarlas, para comprar cosas en una galería, pero es que incluso así, sigue estando mal hecho, con el simple motivo, de que dejaron habilitado, el modo debug, para que puedas romper la economía, en cuestión de segundos, y en cierta forma, burlándose de la gente, que pre compró el juego, con los DLCs, igual, como dije antes, si bien está claro, que es una tontería, que no puedas personalizar tu partida, con los elementos que a ti te gusten, porque incluso Crash 4, hacía esto, no estoy reacio, a aceptar un sistema de vidas infinitas, pero que mínimo, lo hagan bien, y no lo reemplacen, con algo peor, así, para terminar el video, voy a proponer, como yo lo habría hecho, para arreglar, lo que intentaron hacer, en primer lugar, por qué no usar, los propios anillos, que te encuentras en los niveles, como moneda de cambio, esto no es para nada descabellado, más aún sabiendo, que la divisa del mundo de Sonic, son estos aros, si es que hasta, se han utilizado tal cual, para comprar ítems, en juegos como los Adventures, los Advance, o en Unleash, podemos copiar, su propio funcionamiento acá, los anillos, que llegues a tener, al finalizar la etapa, se acumularán, en un banco, donde luego usarás, para comprar, todo lo que se te pinte, así también, se podrán usar los anillos, que consigues en las fases especiales, para acumular más dinero, los televisores, donde antes estaban, dichas monedas, podemos aprovechar, más mecánicas, vistas en otros sonics, y usar en su lugar, el anillo azul, que protege tus rings, y cuando te golpean, en lugar de anillos pequeños, saldrán unos gigantes, de mayor valor, y fácil de recoger, igual obvio, tampoco es que quiera, despreciar, todo lo que hicieron, los desarrolladores, intentaría mantener, el uso de las monedas, pero solo para gastarlas, en repetir la fase, la forma de conseguirlas entonces, simple, que sea de la misma forma, que consigues un continuo, o sea, al conseguir 50 anillos, en las fases especiales, al conseguir, cinta cantidad de puntos, al finalizar un nivel, entre otras variables, así no se siente, tan abusivo, y que mínimo, si hay que darle, para reintentar, que no sea de una forma, tan gratuita, todo esto hará, que no solo los jugadores, encuentren otra razón, para los niveles, aún teniendo vidas infinitas, sino que se podrá valorar, de nuevo, el uso del puntaje, en esta clase de juegos, que para el caso, es otro tema, que podríamos abordar, en otro video, y claro, que el juego no guarde, tus datos, al usar el modo debug, que en serio Sega, arregla esa cosa, y ahora, les toca a ustedes, que opinan, respecto a todo esto, tienen su propia forma, de arreglar este nuevo sistema, o les gusta tal como está, que opinan del sistema de vidas, en general, antes y luego, de escuchar nuestra visión, del asunto, comentenme todo esto, en los comentarios, y de gustar el video, denle like, y compartanlo, también les recordamos, que se suscriban, y que activen la campana, para ver más contenido, así también, revisen nuestro blog, y redes sociales, que Dios los cuide.